Estamos en iglesia, pero está bien. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Sonríese un poquito. ¿Ok? Relax. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Smile. ¿Sí? Esto es el siguiente movie que van a salir con los Minions, esos monitos, ¿verdad? Pero, y lo que se trata del movie es de los Minions andan buscando con quien seguir. Están buscando a alguien, un Dios, un líder, pero la meta de ellos es hallar el líder más peor, más malo, ¿verdad? Y la razón que introducí el mensaje hoy con esta película es de que el mensaje realmente es de que todos estamos tratando de seguir a alguien, ¿verdad? Todo ser humano quiere seguir a alguien, aunque es Dios, aunque es su trabajo, su familia, todos estamos buscando quien seguir. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nuestra naturaleza, queremos seguir a algo o a alguien. Y yo te aseguro, aunque todavía no ha salido el movie, y no sé cómo va a terminar el movie, se me hace que estoy seguro que ellos van a hallar alguien que van a seguir, pero que no es malo, pero que es alguien bueno, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos, hemos hecho la decisión de seguir a Dios, ¿verdad? Nosotros hemos hecho esa decisión. Y si eres nuevo, y si estás escuchando en línea, y todavía no has hecho esa decisión, pues queremos explicar la razón. ¿Por qué escogimos seguir a Dios, verdad? Entonces, si nosotros, como cristianos, hicimos la decisión de seguir a Dios, tenemos que seguir todo lo que Dios nos dice. Aunque es difícil, aunque no queremos escucharlo. Yo en veces, ¿cuántos han escuchado un mensaje que se… y eso era lleno de piedras, ¿verdad? Son los que predica el hermano César, no yo, ¿ok? Yo con puro amor, el hermano César con puro piedra. No, no, no. No, pero hay veces que hay mensajes que no son fáciles para recibir. Pero si somos cristianos, y hicimos la decisión de seguir a Dios, tenemos que, de nuestra mejor posibilidad de seguir a Él, ¿amén? De lo que Él dice, de lo que Él dice. Y nosotros estamos en esta serie que se titula, Las leyes o la ley moral de Dios. Y hemos platicado de diferentes temas de la santidad de la vida, alabar a Dios solamente, honrando su nombre, justicia para todos. Y hoy vamos a hablar de la pureza sexual. Y yo como pastor, nunca he… yo ya tengo más de 10 años siendo pastor de una iglesia en inglés. Y cada, you know, es muy seguido que hablamos de esto porque es muy importante, estos temas. Y aunque nos hace poquito rojo a veces hablando de estas cosas, no queremos escuchar quizás, o no sabías que estas cosas se hablan en la iglesia. Estas cosas sí vamos a hablar en la iglesia. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad? Primeramente. Y nuestra cultura, estamos en una batalla en nuestra cultura sobre la sexualidad. Más nuestros jóvenes y lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la definición, ¿así dice? Definición de lo que es la moral de Dios para refrescar, refrescar, nuestra memoria, ¿verdad? Para que no… Reflejar, refrescar. Por ahí vamos. Dice así, sus estándares de conducta y creencias acerca de lo que es y no es, ¿qué? ¿Sí están siguiendo? Aceptable. 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 Sus estándares. Estos son, esto es la definición de las leyes morales de Dios. Sus estándares de conducta y creencias acerca de lo que es y no es, ¿qué? Aceptable. Dios tiene estándares, ¿verdad? De lo que es correcto y de lo que no es correcto y nuestra naturaleza es prueba de eso porque uno aunque cree en Dios o no cree en Dios, sabe que hay lo bueno y hay lo malo, ¿verdad? Sabe que todo el mundo aunque cree en Dios o no cree en Dios, no le gusta la guerra, no le gusta la enfermedad, no le gusta cuando un niño se muere, no le gusta, ¿sí me entiende? Hay algo adentro de nosotros y ha hecho como Dios nos hizo en su imagen que es la prueba que sabemos que hay lo bueno y hay lo malo y Dios tiene sus estándares, ¿verdad? Entonces, nuestro mundo, hablando de la tema de la sexualidad, nuestro mundo y nuestra cultura y sabemos que es lleno de esto, dice el mensaje de nuestra cultura es de que nosotros podemos hacer lo que queremos hacer con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Es en cada comercial, en los anuncios, en los periódicos, en las películas, por donde quiera, vas a escuchar el voz de la cultura que viene siendo de quien, no sé, nuestro enemigo espiritual está atrás de todo eso, ¿verdad? Que haga lo que usted quiera con su cuerpo sobre lo que es la tema sexual. Puedes ir con cualquier persona que quieres ir a dormir con ellos, haga lo que te hace feliz, ¿verdad? Que no le dé pena, haga lo que usted quiera. Es el mensaje de nuestra cultura. Y si su marido, su esposa, no hay satisfacción ahí, pues busca en otro lado. Hay gente que cree así también. Y la misma gente, en nuestra misma cultura, y a lo mejor usted conoce personas así, su perspectiva de Dios, es de que Dios nomás quiere juzgar, o Dios no quiere que yo me disfruta mi vida en el área sexual, o Dios no sabe cómo tener un buen tiempo, ¿verdad? Un tiempo de feliz. Y si crees que el sexo es nomás para matrimonio, es nomás una manera, un perspectivo bien suyo, pero no del resto del mundo. ¿Cuántos lo han experimentado? Que así es lo que cree nuestra cultura, ¿verdad? Y a lo mejor nunca has escuchado un mensaje así en una iglesia, o a lo mejor sí lo has escuchado, a lo mejor no sabía que Dios tenía algo que decir sobre este tema, o a lo mejor no sabías que Dios tenía una ley moral en esta área, o no sabía por qué has escuchado que Dios quiere que nosotros seamos casados, todo eso, pero nunca entendiste. Mi meta hoy es de explicar por qué esto es una de las leyes morales de Dios, que nosotros nos mantenemos la pureza sexual. ¿Están de acuerdo? ¿Sí me están siguiendo? Y mi opinión es esto. Yo creo que es casi imposible de empezar un mensaje así, si no primeramente, pues siempre primeramente buscamos de Dios, pero si no primeramente recordarnos de la intención original de Dios, sobre lo que es la sexualidad, ¿sí me explico? Por ejemplo, déjame darte el ejemplo. Si alguien, una amistad suya, alguien que no cree en Dios, te pregunta, la pregunta, ¿y cómo piensas que Dios se siente sobre el sexo afuera del matrimonio? Y la respuesta fácil es que él no está de acuerdo, es la respuesta fácil, ¿verdad? Pero no hay explicación, no hay fondo atrás de eso. Entonces, el mundo, cuando ellos escuchan la respuesta fácil, o nosotros, ¿sí me entiende? Por eso el mundo inmediatamente se rebelde. ¿Sí me están siguiendo? Porque ellos nomás escuchan que Dios está en contra de algo que ellos, por toda su vida, o quizás alguien aquí, o escuchando en línea, no sabía, o has vivido otro estilo de vida donde eso no era una regla en su vida. ¿Sí me explico? Entonces, es imposible, yo creo, de introducir un tema, porque fácilmente, si eres cristiano, si has crecido en la iglesia, o si tienes un conocimiento de Dios, y alguien te pregunta, ¿cómo Dios siente sobre el sexo afuera del matrimonio, sobre la pornografía, que es bien popular en nuestra cultura, y nosotros nomás vemos, no es correcto? Dios no está de acuerdo, más con nuestros niños, y nunca damos explicación, y ellos no entienden por qué, si Dios me dio mi cuerpo, si Dios me dio estos deseos, ¿sí me entiende? ¿Por qué tú nomás me estás diciendo que no? No, no, Dios, entonces Dios no sabe, entonces ahí, ahí es, se empieza el rebelión, y más, si la cultura está dando permisión a nuestros jóvenes, a nosotros, a todo el mundo, hay más razón que nuestros jóvenes, nosotros, el que sea, no van a querer escuchar lo que Dios quiere decir, porque es la respuesta fácil, entonces nosotros, tenemos que explicar, y no solamente explicar, pero dar el fondo atrás del amor de Dios, por qué Él estableció estas leyes morales, y esto es lo que se trata, todos estos mensajes, Entonces, si usted está aquí, y es un creyente fuerte, y ya sabe esta ley, este puede servir para ayudarte, a explicar a alguien más, sus niños, sus amistades, esto es, porque si alguien te pregunta, cómo Dios se sienta, pues vamos a platicar un poquito, porque Dios, esa es la respuesta, pero hay un razón atrás de la respuesta, por ejemplo, ¿cuántos han estado en un trabajo, y de repente usted ve, se va al trabajo un día, y hay una nueva regla en su trabajo, y todos los trabajadores están diciendo, ¿y esta regla, por qué lo pusieron? No tiene sentimiento, sentido, no tiene sentido, ¿por qué tengo que ya poner mi tapadura? ¿así se dice mi cachucha? ¿cómo se dice? ¿hard hat? casco, casco, ¿ya? ¿por qué lo tengo que poner? No más sale el sudor, no puedo ver, me parece muy, muy loco aquí con esta cosa, ¿verdad? Si eres trabajador de afuera, ¿por qué lo tengo que poner? Y todo el mundo, ¿verdad? Todos los trabajadores, se ponen rebeldes, ¿verdad? Y a lo mejor es que, aunque pusieron la regla, no saben los trabajadores, la historia atrás de por qué pusieron la regla, porque algo, en el pasado, alguien se lo golpearon en la cabeza con algo, y por eso tuvieron que, OSHA, el OSHA, ¿verdad? Tuvieron que poner nuevas reglas en el trabajo, pero nosotros, cuando hay una nueva regla, ¿y por qué? ¿verdad? ¿y por qué? Y nosotros tenemos razón, y Dios tiene razón por sus reglas morales, Dios tiene razón, porque había un accidente, es del principio del mundo, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, disobedeció la regla de Dios, ¿verdad? Y entró el pecado, y entró a nuestra naturaleza, que es en contra de Dios, por eso queremos lo que es en contra de Dios, nuestra naturaleza, nuestro flesh, ¿cómo se dice? Nuestra carne. Entonces, cuando alguien escucha de estos temas por la primera vez, dice, ¿y por qué tenemos que ponerla? Cáscara. Ahora, ¿cómo se dice? Casco. Sorry. Si eres nuevo, discúlpame. Es un milagro que todavía tenemos iglesia aquí, porque no me entienden aquí. Hay veces, esto es otro prueba de Dios, que es un Dios. Entonces, vamos a explicar esto rápidamente, y luego entrar, lo que es la moral de Dios, la pureza sexual. Y la nota está un poquito equivocada aquí, debe de ser, las leyes morales de Dios nunca cambia, que en su primera nota. Primeramente, las leyes morales de Dios nunca cambian. En segundo de Timoteo, si me están siguiendo sus notas, 3.16, la Biblia dice así, toda la escritura, ¿parte de la escritura? ¿Algunas áreas de la escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para qué? Enseñarnos a lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está, qué? Mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo que, correcto. Entonces, la Biblia, toda la Biblia completa, Dios nos dejó, para corregirnos, enseñarnos, para que nosotros podemos saber lo que es malo, lo que es bueno, lo que es bueno delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, si eso es verdad, y la Biblia nos dice eso, y nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirado, ¿verdad? Entonces, la ley de Dios nunca cambia, las morales de Dios nunca cambian. Dios es el mismo ayer, hoy, ¿y qué? Y para siempre. Amén. Hebreos 13, 4, 8, 13, 8. Entonces, para seguir, su diseño, primeramente, las leyes nunca cambian, el siguiente nota, su diseño original, ¿qué? No cambia. Su diseño original, no cambia. La Biblia dice, en Génesis 1, 27, dice así, que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creyó, hombre y mujer los creyó. Entonces, las leyes nunca cambian, la Biblia no ha cambiado, ni va a cambiar, ni podemos cambiarlo. su diseño, el diseño de Dios, original, no ha cambiado, Dios nos hizo en su imagen, como Él nos quería, hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, para seguir, Dios, nos creyó como seres sexuales. Y vamos a explicar esto. Luego, Dios, en Génesis 1, 28, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y gobiernen sobre ella, reinan sobre los peces del mal, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, Dios mismo, Él cuando, cuando habló con Adán y Eva, Él nos dio, dio el, el mandamiento, el mandamiento que sean fructíferos, 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 ¿sí? Así. Y multiplíquense, ¿ok? Y cómo es una de las maneras que podemos hacer fructíferos y multiplican, para multiplicarnos. Es tener babies, ¿verdad? Es tener hijos, nenes, chicos, lo que queremos decir. Es la manera, porque estamos todo el mundo hoy aquí en esta mañana, porque somos, y más los, los, los latinos, los hispanos, ¿verdad? Tenemos y tenemos y tenemos y ya. Y, y, y estamos muy, muy fructíferos. ¿Así se dice? Ok. Entonces, desde el principio, Dios dio el mandato, de una manera que podemos hacer fructíferos, es de tener babies, ¿ok? Y todo el mundo, no tenemos que mencionar detalles, pero todo el mundo sabe cómo nas, cómo empieza ese proceso, ¿verdad? Sabemos, de acuerdo, ok, para seguir aquí, ok. Sabemos cómo, hombre y mujer, hombre y mujer. Entonces, y para aclarar algo, una nota, en el lado de esto, no solamente Dios quería decir que la manera que uno puede ser fructífero, es por medio de tener niños, uno puede ser fructífero espiritualmente. También, si eres soltera, si no es casado en esta mañana, todavía esta escritura te puedes aplicar, porque nosotros somos, debemos de ser fructíferos, en diferentes áreas de nuestra vida también, amén, porque no solamente es hacer niños y ya, es ser fructíferos en todas áreas de nuestra vida, ok. Entonces, no es para aclarar eso, la Biblia es profunda, amén. Dios, ok, entonces Dios, para seguir, creó un plan, para la sexualidad. Dios creó un plan, entonces hay un plan, Él no nos dejó sin una mapa, ¿verdad? Y la mapa viene siendo la palabra de Dios, y la mapa nos ayuda, la palabra de Dios. Vamos a, punto número uno, abajo de este, de Dios creó un plan para la sexualidad. Dios creó la institución, institución, institución del matrimonio, tengo que tomar más café para el siguiente mes, para que me pueda enfocar más, como la unión entre un hombre y una mujer, ok. Primeramente Dios, eso fue un parte del plan, ok, de la sexualidad. Entonces vamos a leer esto, Génesis 2, 21 a 24, y no se me asusten, yo sé que tengo que leer un poquito más aquí, pero ahí me siguen, ok. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas, y cerró la abiertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, y la presentó al hombre. Al fin, y esta es la, al fin, el hombre dice, exclamó el hombre. Estaba bien contento, ok. Esta, ¿cuántos hermanos dicen amén? Ok, ok. ¡Al fin! Ok. Exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Otra explicación, porque se dice hombre y mujer. Esto explica, porque el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Ahí está el plan de Dios, una parte del plan de Dios, porque Él nos creó un plan para la sexualidad. Para que un día podemos hallar la persona con quien nos enamoramos, ¿cómo se dice? Enamoramos con ella o Él, ¿verdad? Y por eso Dios instituyó el matrimonio. No sé por qué estoy batallando tanto hoy. Oran por mí. La tema y las palabras son difíciles hoy. Entonces, Dios creó un plan, primero para unirnos en el contexto de matrimonio. Y la segunda parte del plan es esto. Dios nos manda a vivir diferente en este mundo. Hay un plan de casarnos, y el otro plan es de decidir, nosotros vamos a seguir a Dios, porque nosotros tenemos que vivir diferente del mundo. Y todos estos mensajes, hemos sacado el ejemplo de los israelitos, cuando ellos salieron de esclavitud, ¿verdad? Bajo de Egipto. Ellos estaban ahí más de 400 años. Sabemos brevemente la historia, cuando Dios usó a Moisés y a Aarón, y fueron con el faraón y con tiempo y con todas las plegarias, ¿verdad? Al fin los dejó suelto. Ellos fueron y aquí Dios, el Levítico, 18, 1 a 5, le están dando más consejo de cómo vivir. Entonces, Dios está diciendo a su pueblo, entonces, verso 18, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Yo soy el Señor, su Dios. Y siempre me paro ahí, porque no es el Dios, una Dios, es su Dios. Y la implicación es personal, ¿verdad? No se comportan como la gente de Egipto. Porque acuérdate que Egipto, ellos creyeron en diferentes dioses, ellos vivieron como ellos querían vivir, y era fuera de la voluntad de Dios. Dios está diciendo, no vive como la gente de Egipto, donde ustedes vivían, o como la gente de Canaan, a donde los llevo. No deberán imitar su estilo de vida. Ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos, porque yo soy el Señor, su Dios. Si obedecen mis decretos y mis ordenanzas, encontrarán vida por medio de ellos. Yo soy el Señor. Dios está dando consejo, está declarando que Él es el Dios de Israel. Él hoy en día es nuestro Dios. Y Dios, para aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, Dios te escogió de Egipto, de la esclavitud, de pecado. ¿Cuántos recuerdan ese día? Cuando Dios abrió tus ojos, ¿verdad? Y por la primera vez, diste cuenta que yo no estoy bien, así como ando. Quizás era en un tiempo muy difícil en su vida, porque la mayoría de la gente viene a los pies de Jesucristo por tiempos difíciles, ¿verdad? Si no naciste en el Evangelio, si no naciste en las bancas, como mi papá antes me mencionó, me creó en las bancas, uno pasa por algo bien difícil en nuestros ojos y nosotros buscamos a Dios, ¿verdad? Alguien muere, pierde su trabajo, te lastimas, pierde su matrimonio, algo pasa bien profundo en su vida y uno empieza a buscar a Dios. ¿Amén? Entonces, ahí es donde Dios está dando el ejemplo, el mandato a Israel. No vives como los Egiptos donde antes estabas viviendo, ¿verdad? Nosotros antes que empezamos a buscar de Dios, anduvimos viviendo abajo de la esclavitud de pecado. En Egipto, ¿verdad? Viviendo como ellos, creyendo como ellos, poniendo nuestra fe en cualquier Dios que podemos hallar allá afuera, ¿verdad? Y llegó el día donde Dios vino a rescatarnos, ¿verdad? De la esclavitud. Y me gusta cómo explica Dios aquí, y dice, no, no vives como ellos, donde viviste antes, ni empiezas a vivir a donde te voy a llevar, en Canaán. Entonces, ¿qué quiere decir Dios ahí? Que Dios, si eres creyente, te has cogido fuera de la esclavitud de pecado, te has salvado, ¿verdad? Estás seguro en Él, y ahora Dios te quiere usar como un ejemplo en este mundo, en esta cultura, pero no podemos empezar a vivir como ellos otra vez. ¿Sí me explico? Dios nos sacó, estamos libres, y ahora listos para ser el ejemplo de nuevo. Pero ni podemos vivir como antes, y ni podemos vivir como están ahorita, en nuestra cultura. Entonces, si nosotros, hablando de la tema de la sexualidad, si antes no sabíamos la ley moral de Dios, y vivíamos como la cultura, y Dios te salvó de eso, ¿verdad? Y ahora Dios te enseñó cómo vivir, y cómo vivir la vida sexual bajo de un matrimonio, ¿verdad? Ya no debemos de ser influido por el cultura que dice, todavía puedo mirar o hacer cosas en mi mente, pensar en imágenes o buscar, ¿sí me entiende? Como el cultura todavía lo hace. Y nosotros debemos de vivir diferente. Dios nos manda a vivir diferente en este mundo. Como ejemplos. Eso es parte del plan para la sexualidad que Dios nos dio. Vivir bajo su ley moral, bajo de matrimonio, y de vivir diferente, para ser ejemplo de cómo vivir. Dios nos manda a ser sexualmente puro. Sexualmente puro. Éxodo 20, 14, esto es otro de los diez mandamientos. Dios le dice, Adulterio. Y la definición de adulterio, ahí está en sus notas, dice, la relación sexual voluntaria entre una persona, casada y una persona que no es su cónyuge. Entonces, este mandamiento podemos decir Y sabemos lo que es el adulterio Ahí está la definición Pero este mandamiento básicamente Abarca la inmoralidad completa Que aunque uno está casado, no está casado Los dos no están casados Hay lo que la Biblia dice también la fornicación Que está en contra de él Adulterio Todo esto es homosexualidad Todo eso es en contra de Dios Y la Biblia está claro Y Dios, igual como Nuestras relaciones que tenemos Si eres casado Usted quiere exclusividad Exclusividad No quiere que estamos compartiendo Nuestro cuerpo O nuestros deseos O nuestros pensamientos con alguien más Si tenemos nuestro esposo o marido Es exclusividad Es lo que Dios quiere para nosotros Porque todo el mundo sabe Cuando no hay exclusividad Entre diferentes sentidos Dentro de la relación ¿Verdad? Hay sentidos donde es incómodo O te sientes como no eres No tienes capaz De ser buenos por ellos O sea, lo que ellos quieren Porque parece que ellos están buscando O sea, o antes tenían esta vida Si me entienden Hay una mezcla bien difícil Cuando no hay exclusividad Exclusividad Y aunque Aunque lo queremos o no queremos Así es Así es Y nadie No sé si Si lo puedo explicar Pero Cuando alguien Empieza a salir Con una Mujer Empieza a salir Con un hombre O vice versa Y empiezan a hacer Empiezan Enmorarse Enamorarse Y de repente Vamos a decir La mujer Ella Empieza a conocer más Del hombre Y el hombre dice Si yo Yo era por donde quiera Yo quería hacer esto Quería hacer Y anduvo con ella Con ella Con ella Eso Eso no ayuda ¿Verdad? Eso no No Lo que No No es Fácil para escuchar eso Si me escucha O si me explico Y El contrario En el contrario Porque Dios Quiere que nos guarda Uno por otro ¿Verdad? Entonces Lo más Vagos que somos No vagos Pero lo más Como se dice Locos O Es más difícil Cuando uno Quiere la exclusividad Es difícil Es difícil Y si eres casado Hoy en esta mañana Quiero Darte el consejo Debes de orar Juntos siempre Y confiar Uno en otro Y aprender De hacerlo La Biblia dice En Proverbios Cinco Quince al diecisiete Dice Bebe el agua De tu propio Pozo Comparte tu amor Únicamente Con tu ¿Qué? Con tu esposa Para que Derrama Por las calles ¿Para qué Derrama Derrama Para las Por las calles En agua De tus Manantiales Teniendo sexo Con cualquiera Deben Reservarla Solo Para los dos Jamás La Compartan Con Desconocidos ¿Cuántos sabían Que eso era En la Biblia? La Biblia Es bien Específico Y bien Claro ¿Verdad? Y todo es Para ayudarnos Para que nosotros Podemos tener Mejores Relaciones Mejores Matrimonios Mejor Vida No es que Dios No quiere Que usted Disfruta Su 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 Vida Su Cuerpo Pero en el Contexto Propio Fuera del Contexto Propio Siempre Vienen Los Programas Siempre Vienen Las 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 Accidentes ¿Verdad? Sin El ¿Qué? El Casco ¿Qué? Casco ¿Qué? Bueno Sale la Cáscara Después Ok Ok Ahora Me Recordé De lo Que Estaba Diciendo Hay un Peligro En el Sexo Afuera Del Matrimonio El Peligro Es de que Uno Busca Resolvar Sus Propios Necesidades Afuera Del Contexto Del Matrimonio ¿Se me Explicó? Es Selfish ¿Cómo se dice La palabra? Egoísta Egoísta Fuera Del Contexto Del Matrimonio Lo voy a Explicar Así Estamos Bien Con Tiempo Lo voy A Dividir Dos Tipos De Relaciones Para Que Podemos Entender Uno Fuera De Uno Que No Está Casado Y Uno Que Está Casado Dos Diferentes Tipos De Relaciones Y Podemos Decir El Relación Donde Un Pareja No Está Casado No Están Casados Pero Vamos Decir Que Están Viviendo Juntos Están Haciendo Todo Lo Que Es Lo Que Hagan Una Pareja Que Es Casado Pero No Son Casados Ok Vamos A Dar El Ejemplo Podemos Titular Esa Tipa De Relación Relación De Consumidor Ok Ahorita Lo Voy A Explicar Con Relación Estilo Consumidor Y Vamos A Poner Otra Pareja Que Está Aquí En El Otro Lado Y Esta Pareja Es Casado Ok Y Vamos A Titular Este Tipo De Relación Relación De Pacto Relación De Pacto Ok So Hay Relación De Pacto Y Hay Relación De Consumidor Porque Hay La Razón Que Estoy Explicando Esto Porque Hay Una Diferencia Nuestra Cultura Dice Y Por Que Nos Casamos Es Solamente Un Papel Como Quiera Es Un Papel No Necesito Papel Para Prove Prove ¿Cómo Se Dice? Probar Mi Amor Por Ti Es Un Papel Acaba Que Ya Tenemos Niña Acaba Que Ya Vivimos Juntos Acaba Que Ya Te Compré Su Carro ¿Se Me Entiende? Es La Mentalidad De Nuestra Cultura Entonces Para Explicar Lo Relación De Consumidor Nosotros Tenemos Todo el Mundo Tiene Relaciones Consumidores Y No Hablando De Alguien Pero Por Ejemplo ¿Cuántos Tienen Su Tienda Favorita? ¿Cuántos Pueden? Todos Tenemos Un Tienda Favorita Donde Compramos Nuestra Comida ¿Verdad? Y A Lo Mejor ¿Cuántos Conocen Personas Ahí Donde Vaya Siempre A Comprar Su Comida Y Entra Ahí Estás Comprando Sus Tortillas Y Su Frijol Lo Que Uno Quiere Comprar ¿Verdad? Para Hacer La Cena Y Está El Mismo Señora Señor Atendiéndote ¿Verdad? Cuando Estás Pagando Ahí Está A Lo Mejor Hasta Conoces El Dueño ¿Verdad? De La Tienda Y Vamos A De Repente Abre Otra Tienda En El Otro Lado De La Calle De La Calle ¿Verdad? Y Esa Tienda Usted No Sabe Cómo Lo Hacen Pero Tiene Mejores Productos Con Mejores Precios Y Todo Todo El Mundo Sabe Que Si Puedo Ahorrar Dinero Allá Me Voy Para Allá Aunque Tengo Relación Aquí ¿Verdad? Aunque Conoce Todo El Mundo Aquí Aunque Entonces El Producto Es Más Importante Del Relación En Un Si Me Explico Aunque Lo Conoce Hay Bueno Mejor Producto Acá Por Menos Precio No Cuesta ¿Verdad? Entonces Sus Necesidades Están Más Importantes Que La Relación Y En Un Relación Hablando De Un Pareja En Contexto De Consumidor Donde No Hay Un Pacto Uno Siempre Están Sirve Como Un Consumidor Estoy Tratando De Dar A A A Mi Novio El Mejor Producto Porque No Hay Pacto Y Es Como Estás Si Si Me Explico Y Y El Hombre A Su Novia Voy A Vivir Y Voy A Hacer Todo Posible Para Dar A Ella El Mejor Producto El Mejor Que Quien Soy Porque No Hay En La Mente Yo Sé Que Ella Puede Ir En La Mente De Ella Yo Sé Que Él Puede Ir Si Hay Otro Producto Mejor Allá Fuera Porque No Hay Pacto Y En Un Relación De Pacto Bajo Del Matrimonio Delante De Los Ojos De Dios Es Diferente Un Un Ejemplo De Un Relación Pacto Es Sus Hijos Vamos A Decir Que Sus Hijos Son Bien Tremendos Y De Repente Alguien Mueve Mueve Cruzando El Cae Otra Familia Y Tienes Sus Hijos Son Bien Bien Creados Bien Respectables Tú Tú No Puedes Ir Intercambiarlos ¿Verdad? Mejor voy a Voy a Escoger Mejor Producto De Niños Si me Entiende Porque Estos Nos Salió Mal Ok Si me Entiende Cómo Es 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 Diferente Tipo De Relación Es Un Relación De Pacto Aunque Sus Niños Son Vagos O Son Malísimos Hagan Lo Que Hagan Tú No Puedes Dejar De Esa Relación Porque Porque Diferente Relación De Pacto De Un Relación De Consumidor Entonces Es Igual En El Contexto Del Matrimonio Es Un Relación De Pacto Donde Donde Hay Confianza Donde Hay Estabilidad Y Varones Hombres En Esta Mañana La Mujer Quiere La Estabilidad La Mujer Quiere Que Nosotros Proveemos Por Ellos Y La Majo Una De Las Mejores Maneras Que Lo Podemos Enseñar Eso Es Casarnos Con Ellas Porque Ellos Allí Se Van A Sentir Que Es Mío Ya Él Me Va Amar Él Me Va Prove Ya Tengo Estabilidad Y En Mi Mente Ya Tengo Mi Familia Si Me Tengo Mi Casita En Mente Ya Tengo Y El Hombre Nosotros Somos Diseñados Design Diseñados Para Hacer Eso Nosotros Queremos Trabajar Duros Nosotros Queremos Proteger Nosotros Queremos Proveer Nosotros Queremos Ser El Hombre De La Casa No De Fuerza Pero Con Amor Porque Así Somos Cuando Algo Pasa En La Noche Yo Yo Te Dado El Ejemplo Antes Pero Si Están Todo El Mundo Dormiendo Y De Repente Se Escucha Algo Se Cae Un Hombre No Va A Decir A Su Esposa No 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 ¿Verdad? El Hombre Va 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 Levantarse Quien Está Por Aquí Verdad Que Porque Es el Trabajo Del Hombre Hay Todo El Mundo Tiene Su El Hombre Tiene Su Deseño La Mujer Tiene Su Deseño Y Realmente No Tenemos Ni Tiempo Para Apenas Estamos Tocando Este Tema Apenas Lo Estamos Tocando Y Ya Estamos Programando En Otra Parte De Este Año De Ser Un Ser Un Ser Completo Del Matrimonio Del Amor Y Ya Estamos Ya Están En Los Planes Ok Pero Apenas Estamos Y Hasta Aquí Llegamos Pero Quiero Decir Que Dios Por El Amor Que Él Tiene Para Nosotros Él Tiene Para Nosotros Él Quiere Que Nosotros Mantenemos Una Vida Pureza Sexual Por Su Amor No Porque Él No Quiere Que Nos Disfrutamos No 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 Porque Él Nos Ama Tanto Mamá Y Papá Que Están Aquí Usted Siempre Va A Querer El Mejor Por Sus Niños Usted No Va A Querer Que Ellos Andan Para Aquí Para Allá Para No 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 Su Sueño Para Sus Niños Es De Que Un Día Ellos Hayan Ese Hombre Que Le Va Cuidar A Su Hija O Su Varón Su Niño Que Va Cuidar A Una Señorita Y Que Ellos Empiezan Su Su Familia Porque Hay Se Puede Su Tranquilidad Ahí Bajo De Como Dios Nos Deseñó Amén Entonces Vamos Vamos A orar Y En Esta Mañana Espero Que Aprendimos Algo Nuevo Dios Padre Señor Te Damos Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Por Su Guianza Por Por Mover Nuestros Corazones Señor Y Abrir Nuestros Nuestro Entendimiento Señor De Su Palabra Yo Pido Señor Por Mis Hermanos Mi Familia Que Están Aquí Señor En Esta Mañana Que Si Hay Algo En Entre Su Matrimonio Que Aprendieron Hoy Que Le Puede Servir Que Le Puede Fortalecer Señor Que Ellos Pueden Aplicarlo Señor Y Para Los Que Son Solteros Aquí Señor Yo Pido Señor Que Les Da Fortaleza Señor Que Si Ellos Ya Sientan Vivir Así Por El Resto De Su Vida Que Que Le Da Fortaleza Y En El Contexto Espiritual Que Ellos Pueden Seguir Siendo Frutíferos Señor Y Por La Persona Que Está Soltero Pero Todavía Tiene Un Deseo De Hallar Ese Hombre O Una Mujer Que Señor Usted Le Da Señor La Fortaleza De Esperar Señor De Vivir Bajo De Su Ley Moral Sexual De Pureza Señor Hasta El Día Señor Que Que Usted Ponga Alguien Pone Alguien En Su Vida Señor Señor Te Damos Gracias Por Su Palabra Y Ayúdanos Señor Practicar Aplicar Esto Señor Todo Esto Lo Pedimos En Su Nombre Amén Vamos Vamos a Cantar Vamos a Ponernos De pie Hermanos Si 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 Desean Venir Perdón T T T T T